Carmen Cabestani, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos a la profesora y presidenta de la Asociación NAFE contra el Acoso Escolar, que lleva más de 25 años ejerciendo como profesora y tutora en varios institutos de secundaria y que publica el libro El Bullying es cosa de todos. Carmen, hablamos del abusón y del acosado. ¿Hay acosadas y abusonas? También, naturalmente, y además con el mismo porcentaje aproximadamente. O sea, en esto no hay diferencia. Lo que pasa es que a lo mejor el acoso de las niñas igual es un acoso más civilino. Esto que decíamos de los rumores, por ejemplo. Los chavales, pues no quiere decir que los chavales solamente sea físico, ni muchísimo menos, porque no es así y además se combinan los tipos de maltrato. Pero en cuanto a porcentaje es más o menos igual.